ASTRATEGAS WARGAMES Hay poca cosa que me guste en este Index y es que como ya se ha estado revoloteando Por ahí por los grupos Están bastante fuertes Y nada, tened en cuenta, aunque lo veremos más adelante Que habrá que FAKEAR alguna cosilla con los Menos uno al daño, que no te especifica Nada del mínimo uno, obviamente todos sabemos Que no se va a reducir el daño uno a cero Y hay una estratagema que te da otro Menos uno al daño adicional, habrá que ver si Los FAKEAR nos lo dejan así para poder apilar Diferentes reglas de Menos uno al daño, pero bueno Apartando todo eso, todo lo demás Me parece increíble, ya os digo como siempre Habrá que ver los puntos, aunque a priori Parece ser que todo va a bajar Algo, así que Pues nos espera un análisis de Index muy interesante, así que si quieres Descubrirlo, comenzamos Bueno nada chicos, comenzamos Con las habilidades de destacamento De Los Ángeles Oscuros, recordamos Que tendríamos vigente Obviamente la habilidad Del juramento del momento, de los Maríes Espaciales y luego Tendríamos la opción de elegir O bien El destacamento de los Oscuros Jugando Oscuros, obviamente O el Gladius En este caso, obviamente El destacamento de los Oscuros No me parece nada malo, ¿por qué? Porque les hace Inmunes a la moral, podríamos decir Porque Cuando fallamos Un chequeo de acobardamiento La unidad sigue teniendo Control de objetivos Uno en lugar de cero Entonces, como vais a ver a continuación Los Oscuros suelen tener Ciertas habilidades Para Que los hacen mejores Cuando están acobardados Pero es que Además Su regla de destacamento Te mete un plus Adicional Por lo que es bastante Interesante Y bueno ¿Qué más tenemos? Este ejército No tendría Limitaciones De unidades De Astarte Salvo las unidades Que pertenezcan A Otros capítulos Por ejemplo Sangrientos Ultramarines Salamandras Esas unidades No se podrían meter En un destacamento De Ángeles Oscuros Y además de eso Bueno ¿Qué es Estratagemas Nos desbloquean? Que esto es lo interesante Porque todo va ligado El destacamento va ligado A unas Estratagemas En este caso Los Oscuros tienen Unas Estratagemas Bastante Bastante tochas En primer lugar Tenemos Furia De los no condenados Esto se puede usar En fase de disparo O en fase de combate Básicamente Hasta el final de la fase Tendríamos Impactos letales Por lo que los 6 Auto Lieren Los 6 para impactar Y Si estás acobardado Si tu ejército Tiene una o más Unidades acobardadas Activaríamos Los impactos letales Al 5 más Es decir Al 5 más Haríamos el crítico Por lo que Una Estratagemas Muy buena Por un CP Armadura del desprecio Como todos los marines Para una fase Menos 1 a la P De las armas del rival Testarudez La de Testarudos Esta lo que nos da Es La usamos en fase de movimiento Cuando retrocedemos ¿Vale? En fase de movimiento Nos va a permitir Disparar Y declarar cargas Fácil y sencillo Disciplina de disparo Obviamente Solo vale para disparo Y Seleccionamos una unidad Esa unidad Gana las claves Asalto Pesada E ignora cobertura Por lo que tenemos Podemos avanzar Y disparar Podemos movernos Es decir No movernos Y disparar Con menos Con más uno O Bueno Y En este caso E ignorar cobertura ¿Vale? Que Bueno Lo hace versátil Porque al final Te va a permitir O bien avanzar O bien quedarte quieto Y disparar mejor Y encima Vamos a quitar cobertura Al enemigo Muy buena estrategia Pasamos ahora A ver retribución severa Que esto Se usa En la fase de disparo Después de que una unidad Enemiga Haya realizado Sus disparos Lo que nos permite Es Una unidad Que haya sido objetivo De dicho blanco Podría disparar Como si fuera Su fase de disparo Pero solo puede seleccionar Con su objetivo La unidad A la que Que le disparó Entonces esto es sencillo Tiene 10 hellblaster Que encima van a pegar al morir Que esto está gracioso Y luego tenemos Que nos matan 2 Y quedan 8 Nosotros Hemos gastado Esta Gastamos la estratagema Y esos 8 Podrían disparar A la unidad enemiga Por lo que hay que llevar Cuidado con eso Y luego tenemos La estratagema rota Que sería por un CP Dar menos 1 Al daño ¿Vale? Y esto sería En combate ¿Vale? Lo tiramos en fase de carga Que es importante Hay que tirarlo En la fase de carga Y nos daría Menos 1 al daño En combate ¿Qué pasa? Que ya hay una unidad De exterminadores De los oscuros Que tiene menos 1 al daño Habrá que ver Si lo faquean o no Si es apilable Tener 2 menos 1 al daño También tendrán que faquear Obviamente Esto va a ser 100% Que el daño No se puede bajar a 0 Es decir Podemos pasar daño 2 a 1 Pero el 1 a 0 No Entonces Importante Estratagema Buenísima Menos 1 al daño A lo que nos dé la gana Brutal Vamos ahora con las mejoras Las mejoras ¿Qué tenemos? En primer lugar La mortaja De los héroes La mortaja De los héroes Lo que hacemos Es que un personaje Cuando muere Aldoso más resucita Con 3 heridas Estupendo Espada celestial Más un ataque Más una fuerza Y daño Esta es espectacular Esta mejora Y si estás Acobardado Sumas 2 Al ataque A la fuerza Y al daño Brutal Me parece Bastante bueno Tenacidad Ostinada Obstinada Esto sería Mientras Él y la unidad ¿Vale? Sumarían 1 La tirada para impactar Si están acobardados También sumarían 1 La tirada para herir Esta es muy buena también Es decir Las mejoras me parecen Bastante Bastante buenas Y el banderín De la remembranza Dios Me gustaría verlo En inglés Esto sería Obviamente Para ancianos ¿Vale? Nos da Un no hay dolor Del 6 A él Y a la unidad Y si está Acobardado Tendrían no hay dolor Del 4 Por lo que Buenísima Es decir Aquí tengo Bastante sentimiento Encontrado Porque todas Me parecen muy buenas Quizás La de revivir Es la que menos Pero Joder Es que la espada Buenísima La de tenacidad Buenísima Y el banderín Es muy bueno Entonces No sé Habrá que ver En qué queda la cosa Y qué es lo que Se acaba jugando Finalmente Vamos con Arrael Que también ha disfrutado Junto con Dante De un perfil Poquito tiempo En novena edición El Arrael primarizado En este caso Pues bueno Perfil más o menos Igual Salvación del 2 Invulnerable del 4 La espada Que hace mortales Al herir Creo que siempre ha hecho mortales En este caso Los 6 es para herir Hacen mortales Fuerza 6 Menos 4 Daño 2 Son solo 6 ataques Eso sí Este señor Le da a él Y a su unidad Generar impactos extra Con los 6 es para impactar Y al inicio de la fase de mando Te da un CP Además tiene el yelmo del león Que el yelmo del león Lo que nos da Es invulnerable el 4 A él y su unidad Vale Esto es importante Y durante un turno Es una fase Perdón Nos da un 4 más Contra mortales Que es una habilidad Tremenda Este señor Lo podemos unir Pues Con unidades de escuadra de asalto Intercesores Ferrea guardia Con una unidad de blaycar Que estaría muy bien Con una de reviente infernos Con una de intercesores Que problema le veo a este señor Y es que Su habilidad de la invulnerable del 4 No funciona muy bien Con la blaycar Entonces con unos gel blaster Este tío funciona genial Vamos a dar impactos extra Con los 6 A esa unidad de gel blaster Y le vamos a dar invulnerable Los gel blaster recordamos que Disparan al morir Tenemos una estrategia para disparar Después de que nos disparen Es decir Ojito cuidado Que Arrael con una de gel blaster Puede ser un tío interesante Vamos con Belial Otro tío que me parece rotísimo Señor Belial Perfil de exterminador Se puede unir con exterminadores Movimiento 5 R5 Salvación del 2 Invulnerable del 4 Como todos los capitanes Este señor Los críticos Vale Los 6 es para herir Tienen la regla precisión Por lo que los puede Los puede usar Para atacar a personajes Él y su unidad Él tiene precisión siempre Vale Tanto en disparo Como en combate En disparo Tiene un bolter De daño 2 Que está muy bien Serían 4 tiros Estando a cortas Y luego la espada Serían 6 ataques De fuerza 6 Menos 2 Daño 2 Y los 2 tienen precisión Tanto el bolter Como la espada Y luego su unidad Tiramos 6 dados Al 2 o más Una mortal Está bien ¿no? Yo creo que está bastante bien Por media Es decir Si te hacen los 6 Serían 5 mortales Por la cara Yo creo que está Que está bastante bien Y es Cada vez que nos asignan Ataques Vale Esto no son heridas Obviamente si te van a pegar 50 ataques Te da igual Y si te mueres Pues estás muerto Pero Joder Es que son ataques Es una habilidad muy buena Samael Otro señor Potentorro Cañón de plasma Que no va a sufrir Nada de peligro Fuerza 8 Menos 2 Daño 2 El señor en combate Genera 2 impactos adicionales Con los 6 Son 6 ataques De fuerza 6 Menos 2 Daño 2 Como estáis viendo Los personajes Tienen fuerza 6 Es decir Que sirven Para matar infantería Pero no vehículos Movimiento 12 R5 7 Y por supuesto Invulnerable del 4 Este señor Lo vamos a poder unir A unidades de motos O caballeros negros Yo creo que caballeros negros Sería lo más interesante Y bueno Lo hemos comentado Pero Belial Como hemos dicho Es termi Se une con las escuadras De termis Vale Sin más Bueno El señor Samael Este señor tiene Que cuando Una unidad Que no sea vehículo monstruo Se quiere retirar Tiene que hacer Una huida desesperada Si está cobardada Esa unidad La huida desesperada Lo hace con Un menos uno A los chequeos Por lo que van a sufrir Muchas Muchas heridas Y luego El gran maestro El ala del cuervo Mientras Estén en una unidad Él y su unidad Pueden disparar Y declarar carga Cuando hayan avanzado Por lo que unos caballeros negros Avanzando y disparando con él Me parece bastante interesante Y ya bueno Ya hemos dicho Con quien se puede Con quien se puede unir Vamos con Ezequiel Uno de los psíquicos A mi me ha gustado bastante Novena Pero ha perdido La invulnerable Es decir Este señor Era de los pocos psíquicos Que tenía invulnerable Del 4 Pues la ha perdido Cuando el resto Generalmente lo han ganado Tendríamos R4 4 heridas Chapa del 2 Este señor Lo podemos unir Solo con veteranos De vanguardia Escuadra de asalto Escuadra de mando Hará que ver Si una escuadra de mando Puede ser interesante Pero para mi gusto Le ha faltado variedad En cuanto a las unidades Que se puede unir ¿Qué tiene? Pues este señor Tiene un poder psíquico Específico Que sería el borrado mental Que se puede sobrecargar Y tiene De normal Tiene heridas devastadoras Hace un D6 ¿Vale? Tiene heridas devastadoras Y precisión Por lo que podríamos Tirar este tiro A un personaje Tiene FP2 Y fuerza 6 Es decir Que está bastante bien Si Hacemos el borrado mental Pero concentrado Este señor tiene Antipersonaje 4 más Por lo que al 4 más Activamos las mortales Y sigue haciendo D6 de daño Por lo que este tío Te puede matar un personaje Bastante fácil Luego En combate Su espada Tendría Anticaos 2 más Y psíquica 4 ataques Fuerza 6 Menos 2 Daño 1 de 3 ¿Vale? Un perfil de pegada De psíquico normal Y corriente La unidad en la que este Tiene No hay dolor del 4 Contra psíquico Contra ataques psíquicos En fase de disparo Eliges una unidad enemiga 18 Y hace acobardamiento Y luego El libro de la salvación Da más Un ataque Siempre Y Cuando esta unidad Es eliminada Tiene que La unidad Amiga Todas las unidades Amigas a 6 Tienen que hacer Un chequeo de acobardamiento Fallar acobardamiento Con oscuros No es malo Porque hay muchas habilidades Que hacen que sean mejores Entonces bueno Más un ataque A esa unidad Que Combinado con una escuadra De mando O con una escuadra De veterano De vanguardia Podría ser interesante Vamos ahora con Asmoday ¿Vale? Nuestro capellán Este capellán Tendría La cuchilla de la verdad Que antes Un ataque Esto ha ido variando A lo largo de las ediciones Creo que he llegado a ver Un de 6 de daño Con este ataque Pero bueno Tiene precisión Antipersonaje 2 más Y ataques adicionales Por lo que pegaríamos 5 ataques Con el crocius De daño 2 Fuerza 6 Y un ataque adicional Con la cuchilla de la verdad Este tío tiene un perfil De capellán básico De R4 3 heridas Salvación del 3 Sin bu del 4 Y la gracia es que este señor La unidad que lidera Repite para impactar En combate ¿Vale? Repite para impactar en combate Y además Al inicio de la fase de combate Cada unidad de personaje enemiga 6 o menos de él Tiene que hacer un chequeo De acobardamiento Restando 1 Al chequeo Y además Cuando matamos un personaje Con él Ganamos un CP Este capellán Me parece interesante Una unidad Ya os digo En este caso Pues habrá que ver Si la de mando O la de veteranos Repitiendo todo Para impactar Me parece una unidad Que puede ser potente Más cositas El maestre Espolón Del ala del cuervo ¿Vale? El teniente toda la vida En su landspeeder Este señor sigue equipado Con su Caño de asalto doble Y volta de pesado doble Hasta ahí todo bien Perfil normal Movimiento 16 Por lo que es el único Speeder que mantiene Movimiento 16 R7 Sumimos uno a la R Salvación del 3 o más 6 heridas ¿Vale? Este señor creo que antes Tenía más heridas Pero no estoy seguro Me gustaría Si me lo podéis confirmar Por ahí por comentarios Confirmadmelo Pero me parece a mí Que este tío Tenía más heridas antes En combate Un perfil de arma de energía Normal y corriente 5 ataques solo Y pega al 3 o más Pero la gracia está aquí Que tiene Agentes solitarios Está a 3 De unidades Vehículo que vuelen O unidades de motos No hay donde esconderse Que sería Mientras una unidad Montada de vehículos Estén a 6 De él ¿Vale? Vehículos fly Y montadas A starte Da ignorar cobertura Que es más o menos Lo que hacía Él ignoraba cobertura antes Y Señor de las maniobras Una vez por turno Cuando una unidad enemiga Termina el movimiento normal Avanzar o retroceder A 9 de él Se puede mover 6 pulgadas Por lo que una recolocación Así Bastante interesante A mí Bueno Ahora es peor Obviamente Antes tenías Que le podías meter El rasgo de impactar Siempre al 2 Y hacer defensivos al 2 Obviamente ha perdido Pero todo lo que sea Ignorar cobertura Teniendo en cuenta La bajada de FP Es interesante Vamos con el señor Lazarus El señor Lazarus ¿Qué nos da? Este ya sabéis Que es un tío duro Contra ataques psíquicos Entonces Perfil de capitán De R4 Chapa del 3 Imbu del 4 5 heridas Tiene una espada Antipsíquico 2 o más Que es fuerza 6 Menos 2 daño 2 Por lo que a un psíquico Por lo que a un psíquico Lo vamos a poner Mirando para cuenca Y luego queda Este señor Tiene Mientras que él está Liderando una unidad Cuando una unidad Una miniatura de esa unidad Se ha eliminado en combate Al 4 más Pega Y luego además Él Solo él Vale No la unidad Tiene un no hay dolor del 3 Contra ataques psíquicos Y contra mortales Es decir Este tío le engancha a un psíquico Y no le hace nada Y ya bueno Si le hacen mortales Pues prácticamente Le rebotan En el pecho Entonces bueno Habrá que ver Que si se acaba jugando o no Porque me parecen mejores Otros personajes Obviamente Lo bueno es que este señor Se puede meter Pues teniendo en cuenta Que su habilidad De pegar al morir Lo suyo es que sea En una unidad de combate Entonces ¿Con qué podemos meterlos? Pues... Con una unidad De intercedores de asalto Por ejemplo Los veteranos Ferreaguardia O los de retaguardia Podría ser interesante Habrá que verlo Habrá que verlo Vamos con el maestre De asalto Del ala de muerte Este sería el capitán Exterminador ¿Vale? Perfil de termi Normal ¿Vale? R5 Movimiento 5 5 heridas Para que no te equivoques Tiene obviamente Muchas más opciones De equipación A mi Las cuchillas relámpago dobles Me molan El martillo Junto con un escudo Me mola Porque pasaría A tener 6 heridas No sé Todo es cuestión de verlo Como es termi Tiene despliegue rápido Se puede unir Como podéis ver aquí abajo Con 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 escuadras Exterminadores Y bueno Pues queda este señor Que Cada vez que Esta miniatura No la unidad Y él ¿Vale? Él Ataca a una unidad Enemiga Bajo Mitados efectivos Tiene más uno Impactar Y más uno Herir Por lo que Todo lo que sea Pegarle a cosas Que estén tocadas Va genial Y luego Él y su unidad Tienen impactos letales Por lo que los 6 Para impactar Autoyeren Hasta ahí Bien Me parece una buena opción De capitán De las mejores Que he visto De hecho Continuamos ahora Con la escuadra de mando De la compañía Del ala de muerte En este caso Esta escuadra de mando Pues como muchos ya sabréis Ya tienen Unos elementos prefijados Que en este caso Podemos meter Deberíamos meter Es obligado Anciano Apotecario Campeón Y de 2 a 7 Exterminadores Por lo que la unidad Escuadra de mando De termis Puede ser de 10 ¿Vale? En este caso Pues bueno Ya sabéis que las unidades De la compañía De la sala de muerte Estoy con la compañía Que no cago Como he grabado los sangritos Esta mañana Los tengo metidos aquí Bueno El ala de muerte Puede incluir Armamento mixto Es decir Puedes tener Exterminadores Con volter Y con puño Y puedes tener Exterminadores Con dobles cuchillas Exterminadores Con martillo y escudo Entonces Es una unidad De exterminadores Mucho más versátil Que la de marines Normal Genérica Y en este caso También El señor campeón Que tendría Una labarda Esta labarda Tiene precisión Y pega 5 atacazos El campeón De fuerza 6 Menos 2 Daño 2 Por lo que es Un arma bastante potente Para matar personajes Además Al ser termis Tienen DR El médico Puede levantar Un termi Que no sea personaje El estandarte Da más 1 Al control de objetivos Como todos los estandartes De los oscuros Y Y luego El campeón Suma 1 Al avance Y a las cargas Y la estrategia De intervención heroica Es gratuita Totalmente gratis Por lo que Genial Recordamos también Que vimos en el Faction Focus Que el portador Tiene De un escudo Tendría 4 heridas Es decir Una heridita más Y bueno Recordar que Ese tío con escudo Podría tanquear Y luego resucitarlo Con el apotecario Es decir Una unidad de mando De esta gente Reparte unas toñas Que da gusto Y así las combinamos Con Con un belial Por ejemplo Con un Como se llamaba Este señor Con un maestre Es una auténtica locura Por lo que A falta de ver los puntos La unidad de mando Me parece bastante interesante Luego tenemos La unidad normal Sería Lo mismo exactamente Pero Que No tendría Ni al campeón Ni al médico Ni al estandarte Esta unidad Tendría que Ignora los modificadores Vale Los que tú quieras A la habilidad De armas O a la habilidad De proyectiles O La tirada Para impactar Por lo que Los penalizadores Estos de Menos uno A la HA Lo ignora Menos uno A impactar Lo ignoro Y luego además Cada vez Que toman como blanco Una unidad enemiga Que haya puesto El juramento El momento Es decir Recordamos que En fase de mando Le ponemos un token De juramento El momento A una unidad Esto tendría Más uno Impactar contra ellos Por lo que Joder Pegar con las armas De combate Que estamos hablando Los puños Pegan al 3 Pero los puños Y los martillos Los puños Sierra y los martillos Pegarían al 4 Pues si atacamos Contra una unidad Que tenga el token Pegarían al 3 Y el resto de armas Pegaría al 2 Y bueno Así como remarcar Que se pueden equipar Con cañón de plasma Igual que el de un chaparrito Pueden llevar Lanzas más pesado Pueden llevar Lanzamisiles ciclón Que no es una mala opción Para tener algo De Antitanque Ligero El escudo Funciona exactamente Igual que la escuadra De mando Como hemos hablado Y nada Esta unidad Puede ser entre 5 Y 10 termis Hasta ahí sencillo Vamos con los caballeros Del ala de muerte Estos caballeros Del ala de muerte Que Perfil de exterminador Normal y corriente R5 Movimiento 5 Salvación del 2 Invulnerable del 4 Y tienen Ya automáticamente Puesto en el perfil 4 heridas ¿Por qué? Porque básicamente Van equipados Con escudo Entonces Esta unidad Llevaría La maza De la solución Y el flagelo De los no perdonados Que eso lo llevaría El Lo llevaría el jefe Vamos a verlo por aquí De todas maneras La unidad es de 1 a De 1 a Perdón De 5 o 10 Cada caballero va equipado Con la maza Y el caballero maestro Va equipado con el flagelo El flagelo Siempre ha sido bastante bueno En este caso Pegaría 5 atacazos Van al 2 o más Estos termis Fuerza 6 Menos 2 Daño 2 Y tiene heridas devastadoras Y golpes sostenidos Por lo que generamos Con los 6 Y los 6 Para herir Hacen mortales Y los de la maza Pegan 4 ataques Es parecido a un perfil De hecho la maza Ha mejorado mucho Es parecido a un perfil De martillo antiguo Pero con menos fuerza Y menos FP Obviamente Va al 2 o más Fuerza 6 Menos 1 Daño 3 Lo bueno es que es daño 3 El FP Se queda bastante corto Pero bueno ¿Qué tienen de gracia esta gente? Que tienen Menos 1 Al daño Entonces restan 1 al daño Recordamos que hay una estrategia Para restar 1 al daño Por lo que Salvo que haya faqueo Esta gente podría restar 2 al daño Y tienen 4 heridas Cada término Esto puede ser Muy tanque Y luego además Tienen El vigilante de la oscuridad Que una vez por batalla Les podemos poner Durante una fase Un no hay dolor del 4 Contra mortales ¿Vale? Contra todas las mortales Esto está buenísimo Los caballeros del ala de muerte Espero verlos en En batalla alguna vez Vamos ahora con la unidad De escuadra de mando Del ala del cuervo Que esta unidad Pues la componen Básicamente El campeón El campeón El apotecario El anciano En moto Y luego podemos meter De 0 a 3 Caballeros del ala del cuervo Estos señores Tienen perfil de moto Normal Con R5 3 heridas Tienen Imbu del 5 Que esto si Me parece que es nuevo Movimiento de 12 Por lo que perdieron 2 de movimiento Van equipados con Espolones de plasmas En lugar de De Volter Y se pueden equipar Con un lanzaranadas A starter Ahí me gusta más Con el Espolon ¿Vale? El Espolon me parece Mucho más interesante Remarcar que El Espolon Ha pasado de ser Asalto 2 A Fuego Rápido 1 Por lo que Pegaría 2 disparos Y a cortas 3 tiros En combate Pegan bastante bien Porque llevan El arma de combate Caballero Negro Que hacen 3 ataques Cada uno Fuera 5 Menos 2 Daño 1 Y además El campeón Llevaría El arma de energía artesanal Que serían 6 ataques De fuera 5 Menos 2 2 Y bueno Las habilidades serían Las mismas que siempre Serían El médico El Narcesion Podría revivir A un modelo eliminado De esta unidad Que no sea un personaje El El anciano Más 1 al control De objetivos Y el campeón Más 1 avanzar Y cargar Y La estrategia Intervención heroica Por 0 CP Así que En general Los caballeros negros Se mantienen ahí No tenemos ya La estrategia De armas de la edad oscura Para darle Daño 3 Pero en combate Pegan bastante bien Y Siguen disparando Bastante Bastante decente Por lo que una unidad A falta de ver El coste en puntos Pues una unidad Interesante Y bueno Porque tenemos por aquí Los caballeros negros Que serían como Los que van Acompañando la escuadra De mando Esta gente lleva Espolones Igual que los de la escuadra De mando El arma de combate Igual que los de la escuadra De mando Pero que gracia Tenemos aquí Yes Que cuando esta unidad Combate Vale En fase de combate Si han realizado Un movimiento de carga Tendrían Antimonstruo Y antivehículo 4 más Y bueno Decir que han ganado También el 5 De invulnerable Por lo que esta gente En combate Aunque tengan fuerza 5 Si atacan a un monstruo O un vehículo Le van a herir al 4 Y además Tienen FP2 Por lo que Al final Este FP2 Puede ser algo Puede ser algo interesante Pasamos ahora a hablar De la mortaja Del ala del cuervo Que esto sería Ya pues la parte final Del code Vamos con los vehículos Especiales Y en este caso Por la mortaja Tendría un perfil De movimiento 14 R8 Y 10 heridas Tiene la invulnerable Del 5 Que recordamos que antes La invulnerable Te la daban No sé si era por mover O avanzar Y podías ponerla Del 4 Con estratagema Ahora tenemos Del 5 siempre Este señor No lo llevas Porque dispare Puede llevar un volter pesado O un cañón de asalto Pero La gracia de esto Es que Tiene un aura De 6 pulgadas Que hace que Las unidades Se beneficien de cobertura Entonces Todo lo que esté A 6 pulgadas De este señor Tiene beneficio De cobertura Más uno A la chapa Cosa que está muy bien Además es Adeptus A starter Por lo que vale Para vehículos también Incluso le sirve Para Para el mismo Entonces bueno Pues un vehículo De apoyo Hubo una edición No sé si fue Sexta o séptima Que se jugaba bastante Porque daba cobertura Del 2 más En aura Creo que ahora es interesante Porque la cobertura Es muy buena Ahora que se beneficia Todo el mundo De ella Me parece Me parece que este vehículo Ha ganado Habrá que ver los puntos Obviamente Vamos con El Land Speeder Venganza En Argentina Sería el verganza ¿Vale? Para los colegas En este caso Este es el que lleva Cañones de plasma arriba Antes Molaba porque le podías Tirar armas de la edad oscura Ahora ¿Qué pasa? Bueno Pues el perfil de plasma Es como el del Redentor De un D6 Más un disparo Alcance 36 Sería acoplado Por lo que repite Para herir Ahí es una mejora Va al 3 o más Fuerza 9 Menos 3 Daño 3 Y recordamos Repite para herir ¿Sería mejor repetir Para impactar? Sí Pero repite para herir Y además de eso Pues bueno ¿Qué tiene la tormenta De venganza? Una vez por turno ¿Vale? Eso lo podemos hacer Una vez por turno En la fase de disparo El oponente Cuando una unidad De starter amiga A6 De esta De esta miniatura Sea eliminada Pues básicamente Puedes Disparar Como si fuera Tu fase de disparo Y tomar como blanco A esa unidad Enemiga Solo si es disparable ¿Vale? Si no es disparable Obviamente No Y lo puedes hacer Solo una vez Si te matan Otra unidad más Ya no podrías hacerlo Pero bueno Esto de disparar Cuando te matan Una unidad amiga Que está al lado Está bien El tío no dispara mal Es decir Son disparos de plasma Que sobrecargados Daño 3 Matan infantería pesada Que da gusto Y luego Vamos ya con la Con la parte De los cazas ¿Vale? Los cazas Que no están mal Y ahora pueden decir Este El espolón Me ha llamado la atención Una habilidad Además que bueno Tiene su cañón de fisura Que hace a 18 pulgadas Un de 3 Más un disparos De fuerza 16 Menos 4 Daño 3 Por lo que al final Tiene fuerza 16 Que es bueno para vehículos Pero este año 3 solo Entonces tampoco es ninguna locura Y al final Tiene muy poca cadencia Pero bueno Eso unido a los Volter Huracán Que encima repiten para herir Pues al final Es un tío Que te va A rascar alguna herida En vehículos Y a rascar alguna herida En infantería Si es un ejército de horda Obviamente vamos a matar Bastante con Con los Volter Huracán Luego tenemos ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Que bueno Tiene la regla planeador ¿Vale? Como todos los marines Y la bomba de Stasis Es una vez por batalla Pero es una bomba Buenísima Básicamente Después de que esta miniatura Haga un movimiento normal Que es infinito ¿Vale? Una unidad Sobre las que haya Pasado Sufre un de tres mortales Y tiras un dado De un uno a tres La unidad no puede avanzar Ni retroceder ¿Vale? Hasta ahí Bien Porque las bombas Se las puede tirar Una unidad que está en combate Y luego De cuatro a seis La unidad Se tiene que quedar Inmóvil No se puede mover Es decir Esta habilidad Me parece buenísima Es que no es Si tiras Y haces un chequeo No sé qué No, no, no Automáticamente Como mínimo Como mínimo No vas a poder Ni avanzar Ni retroceder Pero yo La gracia del todo Es que como sabes Que es el cuatro más Esa unidad se te queda Mirando a Cuenca Ahí Así Mirando así para arriba Diciendo Pero ¿Qué ha pasado? Dios mío Entonces pues bueno Está bastante interesante La habilidad de la bomba De estas seis Y este señor Tiene Imbu del cinco ¿Vale? El perfil De once heridas R8 Como todos los cazas Vamos con el caza Nephilim Que este sería El caza Anticaza Y ya pues Cerraríamos con el primarca Que es obviamente La mejor miniatura El mejor perfil Que podíamos ver Mismo perfil De atributos Que su hermano Este señor Lleva obviamente Otro tipo de armamento Porque llevaría Los cañones láser Nephilim Que serían dos disparos De daño De seis más uno Fuerza doce Menos tres Además tenemos Los misiles Con antivolar Ya sabemos que los cazas Le han metido el antivolar Para que sean especialistas Antiunidades que tienen Fly Y Luego tiene también Podemos equiparlo Con el megavolter Creo que podías Poner O exactamente Puedes el megavolter O pones el cañón Láser Nephilim El megavolter A mi me gusta Pero todo depende Si quieres enfocarlo Antivehículos O antiinfantería Porque el megavolter Genera impacto Tiene diez disparos Al tres domas De fuerza Cinco menos uno Daño dos Es decir El megavolter Me parece bastante bueno Luego Planeador como el otro Maniobra relámpago Resta uno La tirada para impactar Contra ataques a distancia Si Si la unidad Que te ataca Además tiene La regla Polar También restas Un menos uno A herir Por lo que es un caza Anti cazas Que él sufre menos daño Contra cazas Entonces Es una mini interesante Todo va a depender De la cantidad de aviones Que se vean En la edición Obviamente Este avión En los tiempos De los cazas Eldar Era canelica Vamos Con la regla de ahora Es canelica en rama Y ya para finalizar Con estos Ángeles oscuros Vamos con el primarca Langenel Langenel Este señor Ya lo estuvimos viendo En el Faction Focus La verdad que es un Pepino de figura Está guapísimo Y además tiene un Perfil bastante Jugable Dejando a un lado Que este señor Es monstruo Y no es infantería Como Gascour Por lo que no va a poder Atravesar esas paredes Pero por lo demás La verdad que es Una mini increíble Que espero verla bastante Y bueno Verla por el canal En manos del señor Adolfo Así que pues nada ¿Qué tenemos con este tío? En perfil Movimiento 8 R9 El movimiento lo va a venir Muy bien Ya que tiene que rodear La escena Salvación del 2 Con invulnerable del 3 Ese escudo del emperador Sirve para algo Ahora en décima edición 10 heridas Liderazgo 5 Y control de objetivos 4 Este señor En disparo Bueno tiene una pistola De plasma Sin nada más que añadir Y en combate Tiene dos opciones de pegada Una que sería 8 ataques De fuerza 12 Menos 4 Daño 4 Y otra que serían 16 ataques Con fuerza 6 Menos 3 Daño 2 Y encima El de barrido Sería Impactos adicionales Con los 6 Para impactar Y el ataque Antivehículo Sería Los 6 Para impactar Auto Yeren Por lo que estamos aquí Tenemos un tío Que incluso con su perfil De barrido Es capaz de llevarse Por delante A una unidad De marines espaciales Es decir Puras serbos Porque estamos hablando De que va a impactar Al 2 Va a abrir al 3 Y le va a meter Un FP3 Por lo que van a salvar Al 6 Y daño 2 Prácticamente va todo Al toque Por lo que Chapo por este perfil De pegada Del león Pero aquí no queda todo Porque este señor Tiene Obviamente La mejor regla De Warhammer 40.000 En décima edición Que es pegar primero Por lo que este señor Aunque le cargues Te va a pegar antes Tiene despliegue rápido Como tenía anteriormente Solo que ya no repite Las cargas Luego tendríamos también El escudo del emperador Que además De la 3 invulnerable Que ya hemos comentado Pues nos da más cositas Imagino que la invulnerable Del 3 será por el escudo Por lo menos Que ya que el nombre Es del emperador Suena ahí muy bestia Que sirva Que sirva para algo Pues bueno Este escudo Nos da menos 1 Que leyeran Perfecto Y además Todas las salvaciones De 6 Hacen una herida mortal Al rival Y esto sirve En combate solo ¿Vale? Cuando uno Cuando tenemos Una salvación exitosa En combate Con un 6 ¿Vale? Eso se transfiere En una mortal Para nuestro rival Canalica en rama Y además Este señor Mientras que está 3 pulgadas o menos De una unidad de infantería A starter Tiene agente solitario ¿Vale? No le podemos disparar A más de 12 pulgadas Y bueno Como todo primarca Vosotros ya sabéis Que tenemos Estas magníficas reglas Que nos permiten Coger Una de estas 3 Para cada uno De los turnos Y bueno En este caso Tendríamos en primer lugar Secretos revelados Que si una unidad A 12 de este señor Gasta una estratagema Nosotros ganamos Un punto de mando Y además Esa unidad enemiga Tiene que hacer Un chequeo A cobardamiento Si el chequeo Lo falla La estratagema Cuenta como que se ha usado Y no tiene efecto Sobre dicha unidad enemiga Por lo que Chapo Y espectacular Lo único que es Súper circunstancial Es decir Tenemos que tener muy claro Que el rival Va a querer usar Una estratagema Para nosotros Gastar esto Si no No tiene No tiene en absoluto Nada de sentido Y más cositas Ejemplo Marcial En este caso Sería un aura Y con este aura A 6 pulgadas Tenemos un más uno Impactar Si vamos a estar rodeados De exterminadores Ese más uno Impactar Nos viene brutal Solo para combate Eso sí Por lo que Bueno Los caballeros No se van a beneficiar Porque ya impactan al 2 Pero los termis Que lleven puños O martillos Que van a ir Al 3 o al 4 Les va a venir de perlas Ese más uno Impactar Y por último No hay escondite Posible De los vigilantes Un aura De 6 pulgadas Que nos da Un no hay dolor Del 4 más Contra mortales Por lo que Broche de oro A este señor Primarca Que espero Que si los puntos Acompañan Podamos verlo Bastante en partidas Al igual que El señorito Gilliman Y bueno Pues al final En este códex Yo veo un problema Grave Porque al final Tienen tantos personajes Buenos Tantas hojas de datos Interesantes Que lo que yo creo Es que van a faltar puntos Para poder Para poder aprovechar Todo el jugo Del códex Obviamente Porque Tenemos a Rael Que sería muy interesante Con unos Hellblaster Tenemos a Samael Que puede ser interesante Con unos caballeros negros Obviamente El Primarca Lion Es Muy bueno A falta de ver los puntos A mi la mortaja Me ha molado Eso de dar cobertura A todo el mundo Me parece muy interesante Y luego La unidad de mando De exterminadores O los caballeros Exterminadores Son la caña Con ese menos un al daño Entonces pues nada Habrá que ver Para cuánto se puede Estirar los puntos Que lo vamos a saber Muy prontito Y nada chicos Por lo dicho Si os ha gustado el análisis Pues podéis suscribiros al canal Que es totalmente gratuito Activar la campanita Porque viene avalancha De index Todos los que podamos Entonces es importante Que YouTube Os notifique Para poder verlo Y nada Un likeazo Un comentario Como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Power Gamers